Muy buenas, bienvenidos a un nuevo videotutorial, soy José Matupé y hoy vamos a ver un tutorial también para principiantes de cómo podemos cambiar el tipo de letra que hay en una celda. Bueno, para ello voy a irme a la celda A1, voy a teclear algo, un hola a todos, por ejemplo, y aquí con esta celda seleccionada me voy a ir al menú inicio, que es este de aquí que tengo seleccionado, y aquí tenemos todo lo relacionado con el tema de la fuente de letra. Tenemos el tipo de letra, que es este primer desplegable que veis, el primer combo box, que tenéis como veis aquí muchísimos tipos de letra, puedo usar esta por ejemplo, una Franklin Gothic, tenemos aquí justo inmediatamente a la derecha el tamaño de la fuente, que es el tamaño del texto, básicamente, puedo ponerlo más grande, incluso más grande todavía, o puedo reducirlo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí a la derecha una especie de acceso rápido para aumentar o disminuir el tamaño de la letra, en vez de tener que usar este desplegable, pues podemos aumentar hasta que nos guste, vamos haciendo clic o vamos disminuyendo, y después tenemos opciones para poner el texto en negrita, que aunque aquí no se aprecia, también es que la fuente de letra que hemos elegido ya parece que está como en negrita, pero vamos a elegir una un poquito más suave, como esta, podemos poner el texto en negrita, con esta N que veis aquí, tampoco se preferencia mucho, voy a elegir una un poquito más, a ver, esta por ejemplo, aquí veis, si le doy a negrita, se pone como más, es más ancha, cursiva, para ponerla un poco torcida en diagonal a la derecha, he subrayado, para subrayar la celda, la celda, no, el texto de la celda, perdón, y básicamente las opciones de personalización de fuente son esas. Si realmente os he, hasta aquí el tutorial, si realmente os ha sido útil y estáis empezando, pues os animo a que sigáis, y que no os desesperéis, a veces empezar algo nuevo que no hayáis visto antes puede ser un poquito frustrante, pero yo os animo a que sigáis, todos empezamos desde el mismo sitio, y nada, si os ha gustado el videotutorial, ya sabéis, hacer un like al vídeo, suscribiros, y también podéis seguirme en Twitter, Facebook y Google Plus como Josematube. Así que dicho esto, nada, os mando un saludo, adiós.